Siempre cuando he venido a Santa Cruz lo he visitado como gobernador de la región y hemos establecido una buena amistad y siempre, como he dicho al gobernador, siempre aprendo mucho cuando lo visito aquí. Siempre es un placer, ha sido un placer visitar a Santa Cruz porque es el motor económico del país y muchos de sus productores agrícolas, sus empresas están aquí y son la base de la economía productiva. Entonces yo vine a despedirme del gobernador, como debe ser, y como estoy haciendo con líderes políticos y económicos, comerciales, etc., en todas partes del país en estos días. Y eso creo que es lo que corresponde cuando un jefe de misión sale de un país. Siempre cuando llegamos saludamos a los líderes económicos, políticos, etc., y ya se está terminando mi periodo en el país. Entonces corresponde que voy a saludar a los líderes en distintas partes del país. Como estaba previsto en la agenda del gobernador, esta mañana se ha reunido con el encargado de negocios de Estados Unidos, de la embajada americana, el señor Peter Brenna. Ha sido una reunión que ha durado una hora, una reunión cordial, donde el señor Peter Brenna se ha despedido del gobernador, de las autoridades del departamento de Santa Cruz, y donde también le ha transmitido al gobernador el afecto y el cariño que ha sentido durante todo este tiempo que ha durado su mandato. Y bueno, hoy que concluye su labor en Bolivia, también le ha manifestado quién va a ser su sucesor. Y los ánimos de que esta relación que se ha construido desde el gobierno departamental con las autoridades de la embajada americana continúe en pro de algunos objetivos comunes que tienen que ver con cuestiones comerciales, con jóvenes que van a Estados Unidos. Gracias.